La Secretaría de Salud celebra la decisión de la Suprema Corte a favor del etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas no alcohólicas. Los ministros consideran que el etiquetado no vulnera la libertad de comercio y protege el derecho a la salud, la alimentación nutritiva y el interés superior de la niñez. El gobierno de Ecuador rechaza la condena de la OEA a su invasión a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glass. Sin embargo, declara su apertura para reconstruir las relaciones de confianza con el Ejecutivo mexicano. Green Bay y Filadelfia jugarán el primer partido de la NFL en Brasil el próximo 6 de septiembre. El duelo, que es parte de la semana inaugural de la temporada regular de la Liga, tendrá lugar en el Corinthians Arena con capacidad para unos 49.000 espectadores. Vinculan a proceso al influencer Fofo Márquez por el delito de feminicidio en grado de tentativa tras golpear a una mujer el pasado 22 de febrero. La jueza dio plazo de un mes y 15 días para que se realice la investigación complementaria y determinar su condena.